¡Bienvenido a Coqui Ramírez a la mesa y está lista! ¿Hay con quién? ¿El golfista no? No, no. No lo querés ver cerca parece el golfista, como lo decís. No, no, no. Terminé súper bien, pero terminé. Así que, no, ahora tranquila, dedicándome al laburo exacto. Perdón, porque estás haciendo, hace gestos Ana Roosevelt desde atrás, no sé qué quiere decir. ¿Qué pasa, Ana? ¿Te quedó algo por decir, Ana, que me haces...? No, perfecto. Quería saludar a Coqui, capaz. ¿Qué querías? ¿Del golfista qué pasó? Ah, porque esta es la abogada. Ah, claro. Vos sos abogada del golfista. Pero de viejo, no sé. Ah, en contra. Pero Rosenfer está en todas. Quedate hasta la noche, Rosenfer. Todos millonarios. Todos millonarios. Pero el caso de la pandemia. Es la mejor. Bueno. Siempre con millonarios, la mujer. Qué bárbaro, Ana. Estamos afuera, no sé si la llaman para trabajar. No, 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 no sabía, te juro. Bueno. Listo, todos amigos. Bueno, yo estoy... ¿No sabés qué decir? Contáles que eres tu chongo, Coqui Ramírez. Claro. ¿Qué estás sabiendo? ¿Qué estás sabiendo? ¿Es joven? ¿Es un hombre mayor? ¿Es joven? ¿Qué rujo? No, no hay que hablar del club de los estafadores, chico. ¿Es un estafador? ¡No! Perdón, ayer vino Amalia Granate y dijo que busca entre 42 y 65. Vos tenés un... Y 60. Yo esta vez va a querer... A ver. Yo era de las que... Bueno, más grande. No. Los jóvenes están muy bien. Entramos todos. Vamos todavía. ¿Estás con un joven fijo? Dijo joven. No, estoy tranquila, estoy bien. Pero si me preguntaran qué tipo de hombre busco hoy, un chico más joven. Que me devuelva como la alegría. Yo me estoy poniendo vieja. ¿Pero qué pasó con el grande? ¿El grande te chupó la juventud? ¿Cómo le chupo qué? No, no. ¿El grande te chupó? No, no, no. El grande está bueno, pero es como que ya, viste, me empezaba a amargar. Quedó raro. Si el grande está bueno, quedó raro. Está muy amargado el grande, me parece. ¿Te gustaría un político? Está como yo, cansado, viste. Yo quiero... Energía. ¿Te gusta alguien del ámbito de la política? No. ¿Viste? Ahora que se viene a la revolución. No, no, no. No, porque no me gusta la política y no... No, no, no. ¿Un deportista? ¿Qué te da miedo? No sé, viste. No, no, no quiero profundizar. ¿Por qué de qué ámbito? Deportista no me molesta. Futbolista no, nunca salí ni saldría. Bueno, tres chases, José. ¿Por qué no? Ah, vos sos... ¿Una sacudida? Defendete, chatruja. Defiendo el gremio. ¿Por qué no un futbolista? No sé. ¿Infieles? ¿Son muy infieles los futbolistas? Sí, están en otra, qué sé yo. Yo tengo a alguien para vos. ¿Una sacudida, Koki? Beppo, Beppo, que está ahí atrás. Beppo está muy bien, joven. Ah, sí, me lo cruzo, tiene facha, sí. ¿Fachero, Beppo? ¿Está casado? ¿Bepo sabe la juventud que te da, Beppo? ¿Estás casado, Beppo? ¿Cuántos años tienes? No sabía. Ah, está en relación. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tenés, Beppo? ¿Le puedo decir la verdad? Sí, tenés que decir la verdad. Ay, no, es muy joven. Vos estás solo, callate. Está muy bien, Koki. Koki, no te hagas, dale. Yo tengo 35. Estás bárbara. Estás perfecto. ¿Y esa es la diferencia? Para mí pega. Va a ser el hermano de mi hijo. Yo estoy comprometido. Pero le puedo presentar a alguien, ¿eh? Hay muchos candidatos. Tómate la ave. Hay muchos candidatos. Pensé que no estaba comprometido. Bueno, andá, a ver cuándo. Ya está, me gustó. No, no, Lío no. Bueno, el teatro. Con Jay tuvimos algo en un verano. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. Yo con los novios de ella tengo. Escuchame, hablá de la temporada, si viene el club de los estafadores. Se viene, ay, sí. Me encantaría que estés en el elenco, ¿sabes? No importa, contalo que vas a ser, dale. Está, o sea, ya, contalo. Teatro del Lago, 25 de diciembre. Dirección, Daniel Casablanca, un crack. Producido por Gabriel García. El elenco de lujo conformado por Coqui Ramírez, el burro del arte. Barney. Diego Reijol, Georgina Barbarossa. Sí, Barney, ¿qué le pasó a Georgina, chicos? ¿Por qué es Barney? Porque es muy cómico lo que hace. Muy buena va a estar esta, ¿eh? Floppy Tesouro Gonzalo Suárez, el chico de Banco Galicia, que lo identifica más por la publicidad. Qué buen alento. Roberto Catarinau y Gastón Rico. Así se pronuncia. Y era Floppy. Soltera Floppy también. Floppy, soltera y además una muy buena compañera. Van a hacer un descontrol en corto. No, y ¿sabes qué tiene? Creo que incluso hasta merece como un premio a la mejor comedia porque es una comedia comedia. Y además es un humor súper sano, la gente se va a recontra reír. Suena cursi porque todos los veranos uno dice lo mismo promocionando. A mí me pasa que no podría trabajar en una obra donde yo no me sienta contenta, alegre. Pero Gabriel García y Casablanca es como nivel todo. No, no, es tremendo. Así que la verdad que un elenco de lujo. Teatro del Lago, el más grande de Carlos Paz. 25 de diciembre debutamos. Bueno, perfecto. Le voy a pedir a Coqui que se quede porque canta y va a cantar en nuestro programa. Espera, le cierro el programa hoy. Cierra el programa. Cierro el desfile. Cierro el programa. Es para bailar, les traje una cumbia nueva. Ay, me encanta la cumbia. Le esperamos con ansias. Qué bien. ¿Cuál es el viaje de tus sueños? ¿Horlando en familia, las veías con amigos o un romántico viaje a París? Ahora comprando un colchón en Piero lo podés cumplir. Participa ingresando en el viajedetussueños.com.ar, subí la foto de quienes viajarían y elegí tu destino soñado. Piero, el mejor colchón. Perfecto. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en lo que es la política, lo que viene a partir del 10 de diciembre. Mires y un tema, dale. Vamos, Coqui. Ahí va, ahí va. Ya te vas, me diste tantas excusas, tantas mentiras, no más. Te fuiste y todo en mi mundo cambió su rumbo, quise gritar. Ingrato, egoísta, insensato, perdiste el derecho, tú no vales nada. No voy a rogarle el cariño que coja su camino, me voy a cantar. Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien. Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler. Que me digan que me digan que lo vieron solo y triste, añorando a ti mis besos, ya no tiene otra oportunidad. No me importa, no me importa si pensaba que algún día regresaba y me encontraba, esperándolo otra vez. Que se vaya, que se vaya, que se vaya y que le vaya bien. Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler. Que se pierda de una vez que es un saludo, yo lo voy a hacer.